El Comité de Pensionado por la Defensa de Ecopetrol y los Servicios Médicos Directos convoca a los beneficiarios de estos servicios a una Asamblea General este jueves. La invitación muy fraternal para mañana jueves 22 de septiembre a las 5 de la tarde en el Club Infantas a la Gran Asamblea por la Defensa de nuestros servicios médicos. Continúa el presidente de Ecopetrol Echeverry con la intención de acabarnos nuestros servicios médicos. Es el momento oportuno para que todos los usuarios, beneficiarios, familiares de los que tienen beneficio de esta salud vayan, asistan al Club Infantas masivamente para poder apoyar al Comité de Defensa del Servicio de Salud y a la U.S. De acuerdo con la directiva de este comité, la intención de Ecopetrol es acabar con este sistema de salud. Claro, dijo Echeverry, me mandaron a esto y tengo que cumplirlo y esto es acabar con los servicios médicos, pero tranquilos compañeros. En Barranca Armeja conmigo son 17 mil usuarios y beneficiarios, todos en montón, todos apuñados para defender nuestros servicios. Mañana es una gran Asamblea, luego cualquier otro día haremos una gran marcha para demostrarle a este gobierno que Barranca Armeja se siente y vamos a defender con alma, vida y sombrero nuestros servicios de salud. La cita está prevista para las 5 de la tarde en el Salón Cusiana del Club Infantas.